Un sismo político en la oposición. La solución de fondo, la solución radical, es despartidizar el manejo de esos activos. Que se hizo evidente con la aprobación en la Asamblea Nacional Opositora de un informe de la Comisión Especial encargada de investigar presuntas irregularidades en monómeros, empresa colombo-venezolana que administra capital público. Lamentablemente desde que se asumió, el gobierno interino ha sufrido de una excesiva politización en cada una de sus áreas. Situación que reaviva la intención de un sector de la oposición de reformar los estatutos sociales de monómeros y de todas las empresas venezolanas en el exterior, a fin de preservar dichos activos a través de un fideicomiso. Allí lo que hay que demostrar es la voluntad política de desprenderse de esos activos y crear las condiciones legales, el paso de los activos a este fideicomiso. Y aunque si bien existe consenso en la necesidad de reformar y auditar los procesos en el interior de estas empresas, las diferencias persisten. Que el presidente Guaidó ha planteado una reestructuración, ha planteado una auditoría externa y quien ha evitado que se haga la reestructuración y la auditoría externa es el propio comisionado de exteriores del presidente Guaidó, me refiero a Julio Borges. Pero la situación de monómeros despierta conflicto de intereses en otro frente. Los problemas económicos, contables y jurídicos de la empresa de fertilizantes con sede en Barranquilla enfrenta también a Caracas y Bogotá. ¿Hacia dónde seguimos avanzando? Hacia la recuperación de nuestros activos en el exterior. Haga lo que haga Iván Duque, monómeros es venezolana y la vamos a recuperar. Entre tanto, desde la Asamblea Nacional Opositora reafirman el compromiso de que, a pesar de las diferencias, encontrar un terreno común para salvaguardar los bienes estatales. Y lo que nos une es rescatar el activo, pero para eso tenemos que investigar y separarnos de las personas que están involucradas en esta trama. A comienzos de noviembre, monómeros inició conversaciones con sus acreedores por plazo de 90 días, a fin de salvar sus obligaciones y evitar así cualquier acción en contra de la compañía. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.